Hola mi gente de YouTube, te saluda Activo con Eddy y vamos a hacer un video muy interesante Si alguna vez quisiste instalar una aplicación que no está en el App Store Como muchas de las que nos interesan, que no aparecen Te tengo una solución bastante fácil Y como siempre en la vida, vamos a donde papá Google Y vamos a buscar esta página web que se llama APK Pure, no sé Como quieran decir, lo que son gringuitos digan Pure Lo que son como yo digan Pure Pure de papa ¿Qué pasa? En esta página lo que tiene son los APK y los ZAPK con X Ahora explico la diferencia Un APK es digamos un instalador directo del juego o de la aplicación Y el ZAPK es uno que se vale de un instalador para poderse instalar No es un archivo que el celular reconozca o la tablet o el TV Box reconozca Por ende necesitamos una aplicación más para descargarlo Desde esta página podemos descargar, no sé, algo que esté así de moda como el El PUBG Por ejemplo Siempre hay un ejemplo Entonces cuando le demos a descargar, esto no va a descargar Lo que es el APK Yo lo tengo ya Pero le damos aquí Y nos va a salir el área de descarga Como ven aquí no dice APK, dice ZAPK O sea, ZAPK, sí Tiene una X delante Eso quiere decir que el archivo sí se va a descargar, que sí existe Pero no tiene instalador integrado Para eso vamos a necesitar un archivo más que se llama así mismo, con X ZAPK Installer Entonces vamos aquí donde buscamos esta misma Y ponemos eso mismo Y nos va a salir el instalador que es este Entonces esto sí es una APK Cuando lo instalemos en el celular, como ven, dice APK O sea, esto tiene un instalador integrado Cuando abra el instalador Dentro del instalador le va a dar la opción de buscar las APK Que van a instalar Y con esto pues le va a ayudar a instalar el juego Si el juego o la aplicación dice APK directamente Su dispositivo móvil, su celular, su tablet, etc. Lo va a reconocer Y ya podrán instalarlo inmediatamente Yo voy a buscar una que tenga yo por aquí No tengo una, tengo varias Ustedes saben el proceso Las cosas se descargan y llegan a descargas Y de descargas la mandan para donde ustedes quieran Pues yo de aquí, de descargas Que son estas mis descargas Como ven, tengo aquí una APK Ah, tengo la de Fortnite, tengo Crossfire, etc. Por ejemplo Vamos a coger esa misma, el Fortnite Vuelvo a mi carpeta de APK Entonces cojo el... ¿Dónde está el Fortnite? Lo que tenía aquí, a la vista, ¿no? Ok, aquí está Este es el emulador de Playstation 2 Bueno, vamos a coger ese Y es un APK Lo paso a mi carpeta de APK Supongamos que este es el celular Que es el directorio de nuestro celular El directorio de descarga del celular Lo pasamos al celular Y luego pues procedemos a abrirlo No tiene ninguna ciencia Ya que cuando usted le da Dentro de su dispositivo A una APK Solamente tiene tres preguntas ¿Usted quiere instalarla? Así y denle los permisos No es más misterio Simplemente le quería mostrar la página web Es esta El APK Pure Donde puede conseguir muchos juegos Y muchas aplicaciones Que desafortunadamente No son compatibles con nuestros dispositivos No aparecen en la App Store del dispositivo Porque en la App Store está prácticamente todo lo que existe Solo que está clasificada por modelos Este Samsung sí, este Samsung no Este HTC sí, el otro no Este TV Box sí, la otra no Y así sucesivamente Todo está relacionado con el modelo del dispositivo Con el Android que está usando Entre otros detalles Por eso no todas las aplicaciones O no todos los dispositivos Tienen las mismas facilidades Pero en esta página está prácticamente todo Y el 90% de las aplicaciones Independientemente del celular Sí van a funcionar Lo que vas a notar que es diferente Es el rendimiento De dichas aplicaciones en tu dispositivo Espero que te haya servido de algo el video Si te gustó compártelo, coméntalo Y un saludo de mi parte Activo con Edith Hasta el próximo video